Nuestro amor es así, lo supe del comienzo No prometiste nada, no puedo exigir más de lo que me das Y yo siempre seré el número dos, que cumple fantasía Mientras vos tienes tu doble vida y yo me muero de amor Cumbia, 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 como duele, tanto amor, pantera Nuestro amor es así, lo supe del comienzo No prometiste nada, no puedo exigir más de lo que me das Y yo siempre seré el número dos, que cumple fantasía Mientras vos tienes tu doble vida y yo me muero de amor Quédate un poco más, no me dejes vacío Cada beso y abrazo son de él y son míos, no quiero pensar Con la mirada baja ahora te vas a cumplir con el uno titular Yo me quedo esperando, llorando en los brazos de la soledad No me dejes orando amor, llévate tu recuerdo Háblame despacito, suave al oído, quiero soñar No me dejes orar amor, no te lleves los besos Esta noche en tus brazos quiero perderme Quédate aquí Quédate un poco más No me dejes vacío, no me dejes vacío Cada beso y abrazo son de él y son míos, no quiero pensar Con la mirada baja ahora te vas a cumplir con el uno titular Yo me quedo esperando, llorando en los brazos de la soledad No me dejes orando amor, llévate tu recuerdo Háblame despacito, suave al oído, quiero soñar No me dejes orar amor, no te lleves los besos Esta noche en tus brazos quiero perderme Quédate aquí Pantera No me dejes orar amor, no me dejes orar amor, llévate tu recuerdo Háblame despacito, suave al oído, quiero soñar No me dejes orar amor, no te lleves los besos Esta noche en tus brazos quiero perderme Quédate aquí